Miguel Luján, quien está aquí con nosotros, es oriundo de Río Tercero. El día 12 de agosto, él vino justamente en este auto hacia Córdoba, él trabaja de mecánico y vino a auxiliar a una persona. En un control de la Policía de Tránsito Municipal, lo detienen a él y le secuestran su vehículo por tener vencida la tarjeta verde. Este vehículo es llevado hacia el corralón municipal. Él, el día 7 de septiembre, casi un mes después, viene a buscar su vehículo y ¿con qué te encontraste, Miguel? Bueno, me encuentro que el auto ha sido abierto, roto la cerradura, me extrajeron todo de adentro del vehículo. Acá está la denuncia correspondiente, que no me dejen ingresar el personal policial en ese momento. Para que la gente comprenda un poco, luego de que a vos la Policía Municipal te secuestra el vehículo, ¿a dónde dice que lo llevan? Lo llevan a un depósito en el centro. ¿Al de la Duarte Quiros? La Duarte Quiros, exactamente. Cuando yo me presento a la Duarte Quiros, me dicen que está en la 2, que quedan en el camino de Interfábrica. Yo a las 15.30 ingreso al predio y contrato que el auto ha sido abierto, rota la cerradura y se extrajeron todo de adentro, incluyendo todas las llaves que yo traía, tengo para trabajar. Esto hablando de casi un mes después, que vos viniste a buscar tu automóvil. Exactamente. El auto prácticamente tirado, como si fuera un desarmadero. Yo pagué más, digamos, la estadía que la multa en sí. Yo no me niego de la multa, porque la multa, el inspector tuvo en su... Él estaba haciendo su trabajo y está correcto lo que hizo. Yo estaba en infracción. ¿Me entienden? Lo que no acepto es lo que me hicieron ellos. De sustraerme todo de adentro. Mi herramienta, que con eso vivo. ¿A vos te han, según lo que nos decís vos, te han sacado todas las herramientas de trabajo de adentro del auto? De adentro del auto, de la parte del baúl. Y además, dentro del vehículo, si te lo pueden firmar, dentro del vehículo también sacaron, me sustrajeron cosas del vehículo de adentro. ¿Vos decís que, para ver un poquito, que están rotas las cerraduras? Sí, en esta cerradura, ¿ves? Le han hecho fuerza y lo han quebrado adentro. ¿Ve? Esta cerradura de aquí, le han hecho fuerza y me rompieron el cierre adentro. Cuando a mí me detienen el auto, el inspector, me exige de que le saque el cambio de marcha, freno a mano, y le ponga llave a todas las puertas. Cuando yo le ponga el cierre centralizado, el inspector contacta que el auto ha sido cerrado. Y cierra totalmente el auto. Miguel, cuando vos fuiste, bueno, el día 7 de septiembre, ahora a buscar tu automóvil, y le dijiste al inspector que había sido abierto. ¿Cuál fue la respuesta del agente del corralón? Que ellos no se hacían responsables. El personal que estaba allá adentro, contate que ellos mismos, porque fuimos juntos, y contate que el auto ha sido abierto. Le pido los datos personales de las personas que estaban allá adentro. Se negaron totalmente de darme los datos personales. Yo tengo testigos, con el testigo que fui a retirar el vehículo. De ahí, me exigen que saque el vehículo adentro del predio. No puedo sacar un vehículo que ha sido robado. Cuando yo le digo que voy a llamar al personal policial, me dicen que el personal policial adentro no puede ingresar. Quiero buscar un escribano, me dicen que el escribano tampoco puede ingresar. Miguel, vos ahora sin tus herramientas no podés trabajar. No puedo trabajar. Yo hace, de aquel tiempo hasta ahora, que no puedo trabajar. Y no sé hasta cuándo. ¿Aproximado qué valor de herramienta aproximadamente te robó? Sí, tiene entre 3.500 y 4.000 pesos en herramientas. Yo tengo una familia que va a mantener y tengo un alquiler que pagar y lamentablemente no puedo mantener a mi familia por el daño que me hicieron la gente. Miguel, muchas gracias. Miguel es mecánico y según lo que nos cuenta él, según lo que nos dice él, en el corralón donde estuvo detenido su auto un poco menos de un mes, lo desvalijaron, le robaron todas sus herramientas, por lo tanto no puede trabajar. Lo que nos dice él, ¿jejoba playfululares, ¿no? ¿jejoba